La recomendación que yo les daría a los ciudadanos de Seguiría y de Lería es de seguir a ellos y a todos los ciudadanos españoles, es de seguir las recomendaciones de sus autoridades anuales. Mire, hemos visto últimamente algunas imágenes que no me gustan nada. Celebraciones de ascenso de equipos de fútbol, imágenes que son preocupantes. En esta fase de control se pueden hacer muchas cosas, podemos divertir, podemos hacer muchas actividades, pero sin perderle el respeto al virus. Y me encanta celebrarlo, pero este año lo voy a celebrar de otra manera. Si el Zaragoza sube a primera, lo celebraré de otra manera. No me juntaré con otros maños. No creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas. Hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10. No es necesario juntarse y además sin utilizar medidas de precaución. Es un año. No estamos hablando de aquí a la eternidad. No estamos hablando de una eterna perpetua. Es un año que no se celebra. Yo creo que podemos ser suficientemente conscientes como para entender esto y buscar otras alternativas. No. No.